Caos entre los habitantes del municipio de San Francisco de los Romo por balaceras suscitadas en diferentes sectores de este municipio. Fueron varios detenidos entre los que se encuentra un menor de edad. El sujeto que produjera los enfrentamientos, quien resultó herido con proyectiles de armas de fuego, se aseguraron dos vehículos balaseados, armas de fuego, así como cartuchos útiles que tenían en su poder los delincuentes. Hasta donde se logró conocer, un grupo de sujetos integrantes del crimen organizado, llegaron hasta un domicilio ubicado en Paseos de la Providencia e intentaron privar de su libertad a un sujeto que cuenta con antecedentes penales, por delitos del orden federal. Este los recibió a balazos para poder escapar. En el lugar se desplegaron todas las corporaciones policíacas y el ejército mexicano en busca de los implicados, logrando la detención de dos sujetos presuntos implicados en los enfrentamientos. Para Informativo, Jesús Hernández.